Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento Una alabanza de adoración es lo que ca... Yo no sé qué trae usted en su corazón, pero cántale con todo corazón ¡Lave Jesús, por favor! Mi corazón es lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que ca... ...es lo que canto para ti, Señor Mi corazón... ¡Vamos, sigues, amados! Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Y como dice... Señor... ...de adoración... ...de adoración... ...de adoración... ...de adoración... Mi salvador... ...de adoración... ...de adoración... ...no alabanza de adoración ... ...no alabanza de adoración... Lo que sea en mi ser Uy, este canto en mi ser Que yo te amo, porque de tus ojos Tu mamá se ve gratis Es lo que canto para ti, Señor En este canto te quiero Que yo te amo, porque de tus ojos Una alabaza de gratitud Es lo que canto para ti, Señor En este canto te abrazaré Mi salvador, porque el signo de adoración Mi salvador, porque el signo de adoración Y el signo de adoración ¿Cuántos alabajador? ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón? Los que tienen gratitud, digan amén Aplauda, Jesús Aplaudale Aplaudale con todo su corazón ¿Quieres pintar a mi corazón? Gracias.